Porque nuevas son cada mañana, y grande es su misericordia. Desde Connecticut, Estados Unidos, presentamos la devoción matutina para adultos, en la voz de Daniel Ramos. Abre tus ojos hacia un día diferente. Bienvenido. Bienvenido. Llegamos al tercer día de la semana, hoy martes 29 de enero, feliz de encontrarme una vez más con ustedes. Agradezco a todas aquellas personas que me hacen llegar sus pedidos de oración a través de mi correo electrónico danielramos arroba devoción matutina punto com. Recuerden que este rincón es un rincón muy especial para que tú y yo podamos encontrarnos cada mañana con Cristo Jesús. El tema para el día de hoy lleva por título, Dios no se apartará de nosotros. El texto bíblico lo encontramos en Juan 6.37 y dice, Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Jesús mismo, cuando habitó entre los hombres, oraba frecuentemente. La oración precedía y santificaba a cada acto de su ministerio. Encontraba consuelo y gozo en estar en comunión con su Padre. Y así el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar. Cuánto más nosotros, débiles mortales, manchados por el pecado, no debemos sentir la necesidad de orar con fervor y constancia. No cultive el pensamiento de que debido a que usted ha cometido fallas, debido a que su vida ha sido oscurecida por los errores, el Padre Celestial no lo ama y no lo escucha cuando ora. Su amoroso corazón se conmueve por nuestras tristezas y aún por nuestra presentación de ellas. Ninguna cosa es demasiado grande para que Él no la pueda soportar. Él sostiene los mundos y gobierna todos los asuntos del universo. Ninguna cosa de que alguna manera afecte a nuestra paz es tan pequeña que Él no la note. No hay en nuestra experiencia ningún pasaje tan oscuro que Él no pueda leer, ni perplejidad tan grande que Él no pueda desenredar. Nadie ha caído tan bajo, nadie es tan débil, que no pueda encontrar liberación en Cristo. Si mantenemos al Señor constantemente delante de nosotros, permitiendo que nuestros corazones expresen el agradecimiento y la alabanza a Él debidos, tendremos una frescura perdurable en nuestra vida religiosa. Nuestras oraciones tomarán la forma de una conversación con Dios como si habláramos con un amigo. Él nos dirá personalmente sus misterios. A menudo nos vendrá un dulce y gozoso sentimiento de la presencia de Jesús. Es algo maravilloso que podamos orar eficazmente, que seres mortales, indignos y sujetos a hierro, posean la facultad de presentar sus peticiones a Dios. ¿Qué facultad más elevada podría desear el hombre que la de estar unido con el Dios infinito? El hombre débil y pecaminoso tiene el privilegio de hablar a su Hacedor. Podemos pronunciar palabras que alcancen el trono del monarca del universo. El arco iris rodea el trono como una seguridad de que Dios es verdadero, que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando venimos a Él confesando nuestra indignidad y pecado, Él se ha comprometido a entender nuestro clamor. El honor de su trono está empeñado en el cumplimiento de la palabra que nos ha dado. Permitamos que Dios habite en nuestra vida. Cuando tú te sientas lejos del Padre, recuerda que Él siempre estará allí cuando más lo necesitamos. Que puedas tener un hermoso día y mañana muy temprano podamos encontrarnos nuevamente aquí para así estudiar la devoción matutina de adultos. Bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos con Daniel Ramos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Dear Ministries. Visítanos en www.DevociónMatutina.com o escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! Hasta la próxima. ¡Gracias! Gracias.